Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca y antes de seguir vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros, el José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús, no tan bien como usted que está siempre brillante. Muchas gracias por lo que me toca. Y con nosotros está también nuestro querido doctor de cabecera, don José María Aguilar, el hombre que ha descubierto el amor y está más feliz que nadie, cuéntenos usted, don José María Aguilar. Sí, bueno, feliz y estoy, rozagante no sé si tanto como usted, oí, don José Antonio, pero vamos, yo creo que sí, los efectos del amor son siempre, son generales, ¿no? El ánimo, sobre el físico. Usted le recomienda, ¿no? Yo creo que son muy positivos, sí, sí, desde luego, desde luego. Hombre, puede haber efectos secundarios y complicaciones como con la vacuna de AstraZeneca a veces. O sea, que usted está como Pablo Iglesias, que también se ha vuelto a enamorar, pero no de su mujer actual, sino supuestamente de Aguilar y de Stringer. Pero sin moño, sí. Sin moño. Sin moño. Y además, lógicamente, hay que tener mucho valor, ¿eh?, para poder dar un beso a Pablo Iglesias. Hay que tener mucho valor. Sí, sí. Y muchas ganas de poder, ¿a qué decir? Sí, sí, sí. Por amor no será, pero interés no pone ninguno, consiste, ¿no? Sí, sí, sí. Será por interés, porque... Pues, amigos, hay que tener mucho valor para, lógicamente, seguir al lado de una persona como Pablo Iglesias. ¿Y quién tiene ese valor? O supuestamente tiene ese valor. Estamos hablando nada más y nada menos que Irene Montero. Pero para hablar de Irene Montero y de esa denuncia que le han puesto ante la Unión Europea por criminalizar, por linchar a Antonio David, una persona que, por cierto, no ha sido condenada por ningún delito, ni ha sido juzgado por un delito de malos tratos. Pero la señora Irene Montero la ha criminalizado, la ha linchado, incumpliendo las directivas de Bruselas. Tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal todos? Carlos, ya dejando de un lado el corazón, el apartado de corazón, tenemos que hablar de esa denuncia que han puesto más de 20 asociaciones que denuncian a Irene Montero por linchar públicamente, ahí tenemos la noticia, linchar públicamente al exmarido de Rocío Carrasco y decir más chicamente que es un maltratador sin que haya habido una denuncia previa, ni un juicio, ni haya sido condenado. Esto, lógicamente, es una vulneración de la normativa europea. Bueno, es que fijaos que, de hecho, lo ha habido, ha habido ese juicio incluso con recurso, pero es que precisamente a quien le ha dado la razón ha sido al exmarido de Rocío Carrasco, ha sido a Antonio David Flores. Entonces, en base a la presunción de inocencia, en base a la cosa juzgada, en base a la veracidad con respecto a los hechos que de momento cuentan con una verdad judicial, pues lógicamente no se puede acusar, y menos públicamente, y menos emprender una campaña, y menos entrar en programas de televisión, todo dirigido a satanizar a una persona que, hoy por hoy, si se incorporan nuevas pruebas, si ese archivo provisional que tiene el caso, que es lo que tiene la innumerable, la inmensa mayoría de casos, porque no puedes prever que no vayan a aparecer nuevas pruebas. Pero, en base a todo ese material probatorio, en todo ese material juzgado, la realidad es que, en estos momentos, a quien le ha dado la razón la justicia es Antonio David Flores. Y nos hemos encontrado con que Irene Montero ha salido a los cuatro vientos a decir que no, que es que era un maltratador, que ella era una víctima, y que, por tanto, esto demostraba la ineficacia de la legislación actual y de las medidas que se habían adoptado en materia de protección de las personas que sufren abusos o que sufren este tipo de coacciones. Es decir, es una auténtica barbaridad. ¿Cuál es el problema que tiene Irene Montero adicional? Pues que hay una directiva, y eso es lo que se ha invocado en esta denuncia, que, precisamente, lo que exige es un motivo de especial cautela a los cargos públicos a la hora de lanzar este tipo de afirmaciones, especialmente en público. ¿Y qué les exige? Pues que tienen que ser todavía más respetuosos de lo que puede ser cualquier otra persona. Las 20 asociaciones han invocado este principio y han dicho, ya, usted, por lo general, ni le cuento, pero es que por lo específico suyo de su cargo y la directiva, es que usted tendría que haber estado callada y haber sido respetuosa con lo que ha dicho la justicia. Y la justicia, en el año 12, lo que ha dicho es lo contrario a lo que usted está diciendo. Carlos, esta noticia que ha sacado vosotros, que habla que la consellería de Oltra dio consignas para tratar como mentirosa a la menor de la que abusó su marido, el marido de Oltra. Aquí no tendría que intervenir la señora Irene Montero y no meterse en el caso de Rocío y Antonio David, porque el marido de Oltra ha sido ya condenado, precisamente, por abusos a una menor, y era la consejería de Oltra la que tenía la responsabilidad de cuidar de esta menor, ¿no? Claro, este es un asunto delicadísimo, y es un asunto delicadísimo que afecta a una persona, a una niña, a una menor, que está, efectivamente, como tú estás comentando, bajo tutela del aparato estatal. Bueno, ¿quién tiene la competencia para esta tutela? En el caso de los centros tutelados de menores, lo tiene directamente la consejería. ¿Quién era la consejera de Igualdad en aquel momento? Pues cuando sucedieron estos hechos, la consejera de Igualdad era Mónica Oltra. ¿Quién es la persona que hizo los abusos? Pues la que en aquel momento, ahora ya no, pero en aquel momento, era el marido de Mónica Oltra. Entonces, claro, la sentencia no solamente le condena a cinco años a esta persona por abusar de una menor. Esta persona, no voy a describir, porque de verdad que es una cosa nouseabunda, pero esperaba que se quedase. Cuando tenía un comportamiento malo esta persona, hay que tener en cuenta que estamos hablando de centros de tutela de menores. Pues lógicamente, los chavales que van allá, muchas veces tienen un entorno marginal y lógicamente no son chavales ejemplares. Pero vamos, digo yo que estaremos todos de acuerdo en que lo que no pueden es sufrir un castigo adicional y una barbaridad de abuso sexual por culpa de los propios educadores o de los cuidadores. Bueno, pues cuando era castigada, el castigo que le aplicaban, uno de los castigos que le aplicaban a esta pobre chavala, era llevarla a dormir separada del resto de sus compañeras. Y en ese momento, el que era en aquella ocasión el marido de Mónica Oltra, aprovechaba, esperaba que se quedase dormida y hacía todo tipo de barbaridades con las manos de la niña. Es decir, es un caso nauseabundo. Pero claro, es lo que tú estás comentando. La sentencia ratifica porque se pidió repetir el juicio y efectivamente se repite el juicio y le vuelven a condenar. Pero lo que dice la sentencia es que observa un patrón de comportamiento muy peculiar, lo dice poco menos que con insinuaciones, en toda la gente que ha testificado por parte o del centro de tutela de menores, que dependía de la consejería o de la propia consejería. Y es que ese patrón, y dice él literalmente en realidad una consigna, hablo de palabras textuales utilizadas en la sentencia, corresponde a una intención muy clara, que es restarle credibilidad al testimonio, a la denuncia que estaba lanzando la menor de que estaba sufriendo abusos sexuales. ¿Qué ocurrió? Y lo dice también la sentencia. Que fruto de eso, lo que podría haberse convertido en una denuncia que hubiese habilitado todo el sistema de protección de la menor para cortar cuanto antes la situación por la cual ella estaba sufriendo los abusos, pues no se puso en marcha. Resultado, la falta de acción, la inacción por parte de esa consejería, que la lideraba Mónica Oltra, pues ha supuesto que evidentemente esta pobre chica sufriese durante demasiado tiempo ese tipo de barbaridades. Claro, y cuando resulta que la sentencia condena al que en aquel momento era el marido, pues con todos mis respetos saltan todas las alarmas, todas las alarmas. Y tienes toda la razón, estamos viendo este caso multiplicado en la Comunidad Valenciana. No es ni por lo más remoto el único caso que ha habido de abusos sobre personas, sobre menores que están en centros de tutelas. Lo hemos visto en Baleares, ha habido denuncias en Andalucía. Entonces, ya está bien con esta historia. O sea, exactamente, ¿para qué tenemos un Ministerio de Igualdad? ¿Para qué? Para que esté sacándonos los famosos informes estos de que el Rosa consigue colapsar el cerebro de las niñas porque es una imposición del heteropatriarcado. ¿Para eso tenemos el Ministerio de Igualdad? ¿O lo tenemos para que defienda a las niñas, a las mayores también, por supuestísimo? Pero es que las mayores pueden acudir, pueden denunciar. Cuando no hay una denuncia porque se sienten coaccionadas, pues claro que tiene que intervenir. La Fiscalía para eso tiene capacidad. La Policía, me parece de maravilla. Pero, ¿y en el caso de las más desprotegidas, que son las menores? ¿Por qué no se les está dando esta asistencia? Claro, qué casualidad que la mayor parte de estos casos de denuncias que no han tenido ninguna respuesta por parte del Ministerio de Igualdad corresponden a dos comunidades autónomas, Baleares, gobernada por el Partido Socialista y con respaldo de Podemos. Comunidad Valenciana, gobernada por el Partido Socialista, con compromiso y respaldo de Podemos. Oye, qué casualidad. ¿Y quién es la persona que tendría que estar tutelando y vigilando para que no ocurra nada de esto? Y defendiendo y dando todas las armas para que se puedan defender judicialmente y fácticamente a estas niñas. ¿Quién? A, el Ministerio, de la lideresa, porque ya tenemos al líder macho alfa, que ahora está de campaña por Madrid, pero tenemos a la segunda persona al frente de Podemos, a Irene Montero. Y a partir de ese momento, ¿qué ocurre? Que los más desfavorecidos, las más desfavorecidas, estas niñas, menores de edad, se quedan sin su tutela y sin su protección. Hombre, da una vergüenza que no quiero ni contaros. Carlos, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Mañana te vemos con España a cuestas a las 10 de la noche en ese programa especial que vas a venir con nuevas novedades sobre lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid y sobre todo lo que está sucediendo y se está cociendo a fuego, muy lento, muy lento, muy lento, desde Moncloa. Sí, 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 porque ellos tienen bastante que ver, en todo el movimiento del bracerillo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Carlos, cuídate mucho. Hasta pronto. Hasta luego. José Antonio, lógicamente se te quedan los pelos como escarpias cuando ves a una ministra de Igualdad que se mete en un programa del corazón en temas que ni le van ni le vienen, criminalizando a una persona que ha sido asuelta por la justicia y luego cuando vemos que el marido o el exmarido de la señora Oltra que ha abusado repetidamente de una menor y además la consejería de Oltra decía que insistía en que iban a sacar esta niña como una mentirosa, ahí la señora Montero no dice nada. Siempre enfocan las cosas, cogen sus víctimas, las seleccionan muy bien, mientras que todo lo que tienen que esconder y todo lo que no tienen que hablar, ellos lo esconde perfectamente. Claro, la única cuestión es que va perdiendo toda la credibilidad porque si esta señora tuviera un comportamiento, digamos, con cierta independencia y allí donde se produce un abuso, como es el caso, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, lo denunciara, lo criticara y, en fin, lo dijera con el mismo ímpetu que ha dicho el tema de Rocío y Antonio David, pues bueno, podrías decir, esta señora es que tiene una cierta independencia, pero no, es que siempre es lo mismo. Si afecta a personas de la izquierda, entonces no se dice nada porque parece que los representantes del ámbito de la izquierda tienen todo el derecho del mundo a hacer lo que consideren oportuno, lo que les dé la gana, incluso pues una cuestión tan dura y tan escandalosa como es el tema de abusos, en el caso de una menor, como ha pasado en la Comunidad Valenciana. Y bueno, el otro tema, el tema de Roceito y tal, pues no, mire usted, claro, es que lo que ha dicho Carlos Cuesta es que hay una sentencia y hay una cuestión que se llama la presunción de inocencia. Entonces, usted considera que este señor, simplemente por el hecho de que es un hombre, ya no tiene derecho a defenderse. Incluso, aunque haya habido un juicio, pues parece que todo eso da igual, porque lo único que importa es lo que en este caso dice esta mujer, que yo no sé, ni entro ni salgo, y además es que no quiero entrar en esas cuestiones, pero evidentemente los tribunales están para algo. Los tribunales sí que pueden hacer un enjuiciamiento y ver todas las pruebas y llegar a sus conclusiones. Entonces, claro, aquí simplemente, pues hay una persona que entra en la televisión, por cierto que cobrando, porque esto no es gratis. Un millón de euros. Claro, es cobrando un dineral. Entonces, ahí dices lo que te da la gana, la otra parte no tiene derecho a defenderse de nada y llega la ministra y dice, no, no, quien tiene la razón y tiene la verdad es esta mujer. Pues mire usted, es que eso no es admisible y efectivamente le van a sacar los colores en la Unión Europea porque hay cosas que tienen que prevalecer. El derecho a la presunción de inocencia es fundamental. Pero aquí en España estamos acostumbrados a que sea más importante el tema de la pena de telediario. Es decir, da igual lo que diga la justicia. No, no, luego te pueden sacar ahí en un programa de televisión y ahí te machacan y esa sí que es una condenadura. Porque esa sí que la ve todo el mundo. Porque está teniendo unas audiencias de casi el 40%, ¿no? Y ahora va a seguir porque ahora como esto es una cosa... Hay tres capítulos. Claro. Entonces, bueno, no mire usted, pues por lo menos que la otra parte pueda tener derecho a defenderse y a dar su opinión, ¿no? No, aquí da igual, solamente una parte. Y llega la ministra y dice, mujeres tienen razón, los hombres simplemente por el hecho de que son hombres ya son culpables. No, mire usted, esto es una cosa, es que no puede ser así. Con esa simplificación no puede ser la vida. Usted, don José María, ¿de qué lado se pone? ¿De Rocío, de Antonio David o de la señora Montero? Yo la verdad es que no me pongo de ninguno porque no conozco nada. Lo que me pongo es en contra de la ministra. Es que por esa, simplemente por intervenir. Claro. Independientemente de lo que ha declarado y de esa colección de tuits absurdos que ha hecho, tenía que dimitir. Es que una ministra, ¿cómo puede entrar a eso? Que es asombroso. Yo no creo que haya precedentes. Pero claro, ¿qué tipo de ministra es esta señora? ¿Qué hace esta señora ocupando un ministerio? Y luego, claro, se ve su falta de inteligencia y su inmoralidad. Prefiero, defectos, por cierto, muy extendidos en la clase política española actual, ¿no? Que, claro, no tienen dos dedos de frente y además son amorales o inmorales y les importa un pito la verdad, la dignidad, nada. No les importa nada. Les importan a sí mismos. Todo es una política publicitaria destinada a conservar el poder o no se sabe qué. Pero claro, llega un momento que el nivel que tienen es tan bajo que ya no sabes ni siquiera cómo analizarlo. Pero es que están, ¿en qué están? En el populismo. Claro. Porque como esto es un programa que tiene mucha audiencia, entonces pues yo me apunto al carro del populismo y ya está, porque parece que estamos en campaña electoral y eso va a dar votos. José Antonio, claro, estamos en campaña electoral. Acaban de hacer un lanzamiento de campaña espectacular, aprovechando un programa basura, como el que salió de Rocío, pero ahí han lanzado un mensaje brutal ya de ese feminismo raciocasposo, que es el feminismo que condena al hombre, por eso lo he hecho de ser hombre. Pero ella ya, ese mensaje a su público ya se lo ha lanzado y encima de forma gratis, utilizando el Ministerio de Igualdad. Bueno, claro, utilizando el Ministerio de Igualdad parece que de la misma manera que utilizaban para emplear a la niñera, que allí podías dejar a tus hijos porque tenías una persona que cobraba del horario público y que se encargaba de su custodia. A mí me parece efectivamente un uso nefasto de los medios públicos y en este caso con un interés claramente, marcadamente populista, porque como saben que esto engancha y que hay mucha gente que sigue, y evidentemente, y es que yo no sé si es verdad o mentira, si es verdad pues que lo sea, y para eso están los tribunales, para que enjuicien y condenen a quien tenga que condenar. Pero como decía, el señor Cuesta con anterioridad, es que resulta que los tribunales se han pronunciado y en este caso, el que ha salido de sinido de toda culpa, pues parece que ha sido el señor Antonio David, que yo no tengo ni idea, ¿sabes? Es que no tengo ni idea, pero es que a mí no me corresponde, porque yo no soy un juez ni tengo que entrar en esa cuestión. Ahora dejemos que la justicia efectivamente intervenga con su independencia y no hagamos condenas de telediario en donde solamente se puede expresar una de las partes y la otra parte, por simple hecho, en este caso, como hemos dicho, y ha dicho usted, de ser hombre ya está condenado. Yo me parece que una ministra no puede hacerse ya, mire, una tertuliana, y lo que ha hecho es que se ha convertido a sí misma en tertuliana de ese programa, sin que la hayan invitado, sin que la hayan dicho, sin venir a cuenta. Está prohibido, por la normativa de la Unión Europea, está prohibido, de hecho, está denunciando de la Unión Europea, porque ninguna autoridad pública puede condenar a una persona si previamente ha tenido un juicio. Es asombroso, pero simplemente el hecho de intervenir, ¿no? Es una especie de... y llevar el patio a ese vecino, o ese tipo de programas de gallineros, llevarlo al Consejo de Ministros, llevarlo al... Y luego, cuando a lo mejor tenía que decir algo, que es el caso de Valencia, él es el marido de la señora vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ahí no, ahí, oye, ahí no decimos nada, porque esta, como es de izquierdas, y otra es de izquierdas, pues parece que tiene en todo el derecho del mundo a abusar, en este caso, pues, de una niña. Tiene derecho de pernada directamente, amigos, derecho... La izquierda parece que tiene derecho de pernada para todo. Y la... bueno, la derecha, en este caso, yo no sé, Antonio David, de lo que será, si es de derechas, de izquierdas o regular, pero, lógicamente, la han cogido como una cabeza de turco para hacer la campaña electoral de Podemos aquí en la Comunidad de Madrid. Vamos a seguir, y hablando de campaña electoral, tenemos que hablar del efecto Iglesias, el efecto rebote. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a régimen y han adelgazado muy rápido y luego han engordado el doble? Pues eso es el efecto de Iglesias, amigos, y eso es lo que las encuestas están dando, porque Iglesias ha subido muy rápido, pero ahora, en estas últimas encuestas, le están dando muchísimo menos votos. Ahí lo tenemos, ahí si no lo ponen, tenemos la noticia. Pablo Iglesias rebota hacia abajo y pierde la mitad del apoyo que ganó al anunciar su candidatura. No sé si tenemos el gráfico con los escaños, vamos a ver si lo ponemos, no lo tienen nuestros compañeros, pero, amigos, efectivamente, el efecto de Iglesias ha hecho que haya perdido prácticamente la mitad de los votos. José Antonio. Sí, no, es que sabes qué pasa, que el señor Iglesias tiene un discurso, primero que es un discurso rancio, pasado del momento atemporal, es que es un discurso del comunista viejo de la época del sovietismo, de la época del estalinismo, y es un discurso guerra civilista, de checas, de salir a la calle e incitar a la violencia, y yo creo que la gente está muy cansada de eso, lo cual no quiere decir que siempre vas a tener un porcentaje de la población que esto te lo va a comprar. ¿Por qué? Pues porque cuando utilizas ese lenguaje duro, ese lenguaje de confrontación, pues siempre va a haber una serie de personas que están en esa tesis, y porque además, es verdad, hay que reconocer que este individuo, a la hora de comunicar, pues es un tipo que para los suyos comunica bien, porque enciende las masas, y con esa soflama que tiene así, estilo chavista, y sabe mandar unos ciertos mensajes que conectan muy bien con su público. Ahora, yo creo que de aquel resultado que tuvo, que fue espectacular para él, y para la izquierda, cuando sacó 71 escaños, pues a los escaños que tiene ahora, a nivel nacional que son 30, y a estos escaños que parece que va a sacar en la Comunidad de Madrid, que podrían quedarse entre 11, 13, dependiendo de la encuesta que utilices, eso es lo que tienes, me parece que es un porrazo grande el que se lleva. Hombre, mejora un poco, mejora un poco al Podemos del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid en las últimas elecciones, que sacó un 5%, pero claro, es que es él el que se presenta. En este caso, Podemos iba a quedar fuera de Parlamento, si al final saca 11 escaños, y le supera, como dicen todas las encuestas, Errejón, pues el tortazo que se lleva es espectacular. Y bueno, en el fondo, porque hay una cuestión, es decir, Errejón representa una izquierda que es diferente, no digo yo porque no estamos en eso, pero efectivamente, si te pones a comparar, pues bueno, la izquierda de Errejón quizás sea una izquierda de socialdemocracia, eurocomunismo, si quieres, pero el otro es Stalinismo puro, con un lenguaje que es guerra civilista, absolutamente violento, y la gente no quiere eso. José María. Sí, parece un viejo amargado de la guerra civil, ¿no? Cuando oyes a la Iglesia, parece que es uno de estos supervivientes de la guerra civil, que tuviera 80, 90 años, y que hubiera estado en un campo de concentración, y lo hubieran hecho que se ha torturado, y hubiera pasado, y entonces habla con un rencor, pero claro, es un hombre de su edad, es que es ridículo, es una pedantería, en realidad lo que le pasa a Pablo Lírez, independientemente de las atrocidades, de las tonterías que dice, ideológicas y políticas, es que es un pedante, es que tú no puedes ser, lo que quieres ser es el novio en la boda, el niño en el bautizo, quieres ser hombre y mujer a la vez, y quieres ser trans, y quieres ser todo, y quieres, este es un hombre que está absolutamente, no sé, desfasado, es un hombre joven que parece, no sé de dónde ha salido, parece un viejo, pero de la época de los faraones, yo no sé de dónde ha salido este individuo, claro, tiene muchos enemigos, y con tantas bobadas, tonterías, claro, al final, pues sí, tendrá una corte de seguidores que por intereses o de tontos que le sigan, pero claro, al final se va quedando sin apoyos, porque este hombre, ¿a dónde va a llevar a nadie? A nada, que puede liderar, que puede dirigir, que puede gestionar este tío, nada. A la confrontación, ahora veremos, don José María, ahora veremos, como siempre ocurre, cuando llega una campaña electoral, su transformación, porque entonces él ahora empezará a estar más tranquilo, más pausado, o técnicamente va a ser el menos agresivo en los debates, como tratando de dar una imagen de que él es una persona... Pero usted sabe por qué, Pablo Iglesias, como dice el señor José María Aguilar, parece un hombre viejo, cansino, agotado y acabado, ¿usted sabe por qué? Pues no lo sé, no alcanzo a saber por qué en este momento. Y usted, don José María, ¿sabes por qué el señor Iglesias es un viejo prematuro? Puede faltar alguna vitamina, ¿no?, debe tener alguna carencia. Ah, ya lo tengo, porque no le enchufan el biou, ¿no? Exactamente, amigos, el señor Iglesias tiene esa cara de amargado, envejecido, prematuramente, precisamente porque no utiliza biou. ¿Sabían que en su casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con biou, el sistema de tratamiento integral del aire, que elimina el coronavirus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, epot, acneas, insonio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con el coronavirus y bacterias, llámar al mismo al 900, 730, 122 y pruébalo durante 15 días gratuitamente y sin ningún tipo de compromiso. Cuídate y cuida tu familia de coronavirus y bacterias, llamando al 900, 730, 122. Y a las 10 primeras llamadas, atención, amigos, a las 10 primeras llamadas, que llamen simplemente para recibir información, recibirán este gel. Simplemente ustedes llaman para recibir información de biou y recibirán este gel. Y además, si llaman de parte del Mundo al Rojo, van a recibir un 15% de descuento. Atención, un 15% por comprar biou, el aparato de regeneración celular que está cambiando el mundo y que puede evitar muchísimas enfermedades, entre ellas contra el coronavirus. Y vamos a seguir, amigos, vamos a seguir porque empezamos. Empezamos, empezamos para hablar del pucherazo o del puchero que se calienta poco a poco. Es un cocidito madrileño, en este caso, que preparan desde Moncloa, un cocidito que ya le han hinchado sus especies, su carne, su jamón y que lógicamente pretenden llevar al poder a un señor que es muy soso, acompañado con otro que es un viejo prematuro, como hemos dicho antes. ¿Y quién está detrás de este cocidito madrileño? Pues lo vamos a ir diciendo porque le vamos a dar información. Porque nosotros antes, cuando sale ya Televisión Española y diciendo que hay un burlo del voto por correo, ya nos ponemos sospechas. Cuando Televisión Española es la televisión más sectaria y más cañita que hay ahora mismo sobre la falda de la tierra y que está controlado por el máximo cultural y dice, cuando salen cuatro tweets en Twitter, diciendo que puede haber un pucherazo, que tengamos cuidado, que hagamos voto presencial, pues levanta todas las sospechas. Y efectivamente, levanta todas las sospechas cuando leemos que, lógicamente, Correos planea, esta noticia que dice que Correos planea contratar a más de 700 personas de cara a las elecciones de Madrid. Correos ha convocado a las organizaciones sindicales, atención, Correos ha convocado a las organizaciones sindicales a una reunión en la que propondrán realizar 735 contratos de refuerzo para las elecciones autonómicas a la Asamblea de Madrid convocadas para el 4 de mayo de 2021. Según informó Correos, en un comunicado, las personas contratadas trabajarán atendiendo a los ciudadanos en las oficinas, repartiendo envíos y ocupándose de las tareas logísticas en los centros correspondientes. La planificación inicial de refuerzo podrá incrementarse atendiendo a la evolución del propio proceso electoral. En la reunión del próximo lunes, la dirección de la compañía informará también a los sindicatos sobre otras posibles medidas de refuerzo previstas, tanto en oficinas como en reparto, para garantizar la gestión del voto por Correo y del resto de las obligaciones del servicio público que tienen encomendadas en Correos durante el proceso electoral. Esta noticia, amigos, dicen que hace Correos dirigido por el señor Serrano, un sicario, el señor Sánchez, que hace reuniéndose con los sindicatos para contratar a 735 personas. Dicen que es algo normal. Pero bueno, ¿quién van a meter ahí en Correos? ¿Amigos de los sindicatos? Estos sindicatos que forman parte de ese escuadrón de la muerte que prepara el señor Sánchez. Pero bueno, ahí dejamos la pregunta. Pero vamos a seguir, vamos a seguir. Porque, claro, ustedes dirán, bueno, esto puede ser una simple noticia, una casualidad. Pero cuando vemos al presidente de Asturias en un tuit solicitando que se vote por Correo en Madrid, se desatan todas las alertas. Vamos a ver el tuit. Ahí lo tenemos, amigos. Ahí tenemos a Adrián Barbón, uno de los sicarios del Partido Socialista en Asturias, alentando al voto por Correo y ahí retuiteando, por cierto, el tuit de un amigo mío, de Daniel Bionic, desde aquí le mando un fuerte abrazo, un gran diputado del Partido Socialista, el cual solicita el voto por Correo. Ahí ya empieza a encenderse el agua con los garbanzos que preparan de este monstruo. Pero ustedes dirán, bueno, esto puede ser una interpretación que ustedes hacen. Pero vamos a seguir, vamos a seguir diciéndoles cositas. ¿Qué es lo que dice Televisión Española? Nos habla, atención, Televisión Española, esta noticia dice que las elecciones en Madrid reactivan el bulo del voto por Correo manipulable. Atención a lo que dice la televisión castrista española. Usuarios de Twitter están sembrando dudas sobre el proceso del voto por Correo para las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid, afirmando que es fácilmente manipulable y que se trata de un tongo. Es un bulo que vuelve de manera recurrente cada vez que hay elecciones. La normativa actual coincide con los expertos. Hace prácticamente imposible la manipulación en los envíos postales. Las acusaciones vertidas carecen de pruebas y se basan, de nuevo, en sembrar sospechas generales, afirmando que hay que tener cuidado con el voto por Correo o estar atentos en Madrid. Esgrimen motivos como que el voto por Correo es fácilmente manipulable, que se trata de un tongo o de un plan de tramposos, pero sin aportar ninguna prueba y, al igual que en anteriores ocasiones, ponen en duda el proceso de custodia de los sobres, ya que no lo custodia la Guardia Civil, sino los funcionarios de Correos. Un análisis realizado en Ibit, con datos desde el 10 de marzo hasta tarde del 16 de marzo, muestran a 3.875 tweets que incluyen la expresión voto por Correo. En el conjunto, que se refiere al fraude, se refleja la influencia de usuarios ya presentes en otros bulos analizados por Verifica Radio Televisión Española. Atención, ¿qué hace Televisión Española analizando 3.800 tweets? De supuesto, bulo por voto por Correo. Si son 3.800 tweets, a lo largo del día hay millones de tweets. Esto ya es sospechoso, que con dinero público empiece a decir que esto es un bulo, porque así son los marxistas. El voto por Correo, una de las grandes causas, pero hay muchísimos más elementos de manipulación y, para eso, hemos traído a nuestro programa a un experto en fraude electoral y, concretamente, al matemático que desveló cómo la máquina Dominion manipulaba los votos y se podía hacer fraude electoral. Estamos hablando, amigos, de una persona que ya estuvo aquí en su momento. Estamos hablando de nuestro querido experto en fraude electoral. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí ya de nuevo y, sobre todo, un placer nos cuentes qué es lo que está pasando en Madrid o qué es lo que puede pasar en Madrid. Dicen que el voto por Correo es muy seguro, porque lo primero que están diciendo es que es muy seguro, porque no lo custodia la Guardia Civil, sino funcionarios de Correos. Y ahora acabamos de hablar de que van a meter 735 funcionarios de Correos, según estos funcionarios cómo los seleccionarán. ¿Usted se fiaría de esos 735 funcionarios nuevos metidos en Correos, que ha seleccionado Correos por medio de los sindicatos que, de alguna forma, están apoyando al señor Pedro Sánchez? Bien, hay un problema que está pasando ahorita en el mundo, especialmente en los países ligados al socialismo del siglo XXI o en los que el socialismo del siglo XXI ha metido su mano, que han desecho la institución del voto. Era una de las instituciones fundamentales de la democracia y la que permitía que no se instauraran tiranías con fachadas democráticas en el mundo. Acabó con la confianza en el voto en Venezuela, acabó en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua. Ellos llegan acabando con la confianza en eso. Incluso últimamente en los Estados Unidos hubo una votación donde el voto por correo y voto por correo no verificable fue el que cambió el resultado de la elección. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, en muchos de estos estados que fueron los estados claves, el voto presencial le dio la victoria a Trump. Y sin embargo, en la noche después de las elecciones, o la madrugada siguiente, entraron montones de papeletas de votación, algunas de ellas, casi un grupo que era como creo que 600 mil votos a favor de Biden y solo 30 mil a favor de Trump en una votación absolutamente distinta a la que fue presencial. Y esa fue la que dictaminó quién era el presidente de los Estados Unidos. Y aquí en Madrid, ¿usted cómo lo ve eso? O sea, lógicamente, lo de Estados Unidos fue un escándalo. Nadie entiende el sistema electoral de Estados Unidos porque es que eso es miles de normas contradictorias una con otra. Pero aquí todos los partidos políticos hablan que el voto por correo es algo muy seguro. ¿Usted cree que el voto por correo aquí en España es muy seguro? ¿O el socialismo del siglo XXI es un socialismo que se sabe todas las tequiñuelas para ir vulnerando, digamos, todas esas normativas? El socialismo del siglo XXI en América Latina ha hecho unos fraudes verdaderamente increíbles. Por ejemplo, el que hizo en 2019 en Bolivia, que incluso fue con voto presencial, pero lo hizo en la sala de totalización. Y después la Organización de Estados Americanos, donde estaba Luis Almagro, una persona íntegra, hizo una investigación y lo que descubrieron fue un fraude, pero verdaderamente un grado increíblemente sofisticado. Tanto que parece algo así como una película de James Bond. Todos los equipos de computación que tenían ocultos para alterar los votos. Y por otro lado, volviendo aquí al tema de Madrid, que por cierto, aquí en Madrid hay muchos de los candidatos, un candidato totalmente ligado al socialismo del siglo XXI, o uno o más. Pero aquí ya hubo un caso de fraude, de unas elecciones que hubo un fraude por correo. No sé si se recuerdan de voto por correo. No sé si se recuerdan, fue en el 2006, en una elección para escoger al presidente del Real Madrid. Sucedió que el voto, el que votaron en el mismo estadio, las papeletas que recibió en el estadio, daba a ganar a una persona. Y luego entraron por correo otras. Un voto que totalmente... Pero bueno, eso del Real Madrid no tiene... El Real Madrid es una entidad privada, no tiene nada que ver con lo que es una entidad pública, o sea, con un organismo público, en este caso unas elecciones a la Comunidad de Madrid. Sí, sí, es distinto, pero allí se comprobó el fraude y se condenó. Y la juez que se llamaba Milagros Aparicio, si no me acuerdo, sí, se llama Milagros Aparicio, ella agarró y suspendió la elección, y suspendió la elección diciendo, el argumento fue que el voto por correo no producía las garantías necesarias para que se pudiera tomar en cuenta. Y eso era por un club de fútbol. Estamos hablando por una cosa mucho menor. Estamos hablando ahorita de unas elecciones en las que prácticamente no se va a decir el futuro solo de Madrid, pero incluso puede ser el futuro de toda España. Pero si pueden revisar la bibliografía y aquí incluso la jueza prohibió, por lo menos para ese caso, el voto por correo. Y el argumento fue eso, porque el voto por correo no ofrece las garantías suficientes. Y ese es un problema fundamental y yo creo que es suficiente para inhabilitar ese tipo de votos o limitarlo a casos extremos. Don Guillermo Salas, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Pues amigos, han escuchado al experto sobre todo hablando del voto por correo que no cumple las garantías necesarias aquí en España, en concreto, y sobre todo los datos que al final están custodiados por funcionarios de correos, que no está custodiado esto por las fuerzas de seguridad del Estado. Y sobre todo una cosa muy importante, el voto por correo, una vez que se cierra la urna, se introduce todo en la urna sin saber cuánta es la cantidad que ha entrado por correo o ha dejado de entrar por correo. O sea, no se podría saber si el voto por correo aquí en España cambia el resultado del voto presencial. ¿Qué opinan de usted, don Guillermo? No, y luego además hay cosas como que usted ha mencionado antes, es decir, claro, es que Correos, que es una grandísima empresa que tenemos en España, pues para una cuestión de este tipo, vamos a ver, yo en principio, que no soy experto en esta cuestión, no tengo elementos como para decir que ahí puede haber fraude o no, es que no lo sé. El hecho de que se pueda poner en cuestión y se aporten datos de este tipo ya me inquieta. Por eso mismo, una empresa como Correos no debería estar nunca presidida por una persona que es una persona muy cercana a uno de los contrincantes en unas elecciones. Ni entro ni salgo con el señor porque no le conozco al presidente de Correos, pero no, es que su currículo es que ha sido el jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Y como jefe de gabinete de Pedro Sánchez es una persona muy cercana al presidente del gobierno. Y el presidente del gobierno tiene un candidato en estas elecciones y por tanto es parte. Y eso sí ría. Eso no es normal, no tendría que ser así. En todo caso, tendría que haber, no sé, pues no sé, una personalidad con independencia contrastada para que efectivamente esa empresa no pueda decirse de ninguna manera que pueda haber, no sé, algún atisbo de irregularidad. Hay personas que dicen que sí que se puede manipular el voto por correo. Yo no lo sé, porque no soy especialista en esto. Don Guillermo ha dicho cosas que son verdad, que es que en Latinoamérica, y eso está bastante contrastado, sí que se ha producido una manipulación del voto por correo, que parece que es bastante fácil, en escenarios como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, como Nicaragua y también últimamente en Estados Unidos. O sea, ¿se acuerda usted de las elecciones, de las últimas elecciones que echaron a Fraga? Sí. Que el voto por correo que llegó de Venezuela fue determinante para echar a Fraga. Y fue un voto por correo, lógicamente, controlado por Chávez en Venezuela, que ahí las acas harían lo que le diera la gana. Y luego llegó y cambió, digamos, las elecciones cuando el voto inmigrante generalmente le daba, se lo daba al Partido Popular. En esa ocasión no le benefició. Claro. No, es que, efectivamente, siempre se han dicho muchas cosas con relación al voto por correo. Yo no sé si los partidos tienen esto suficientemente focalizado como para haber investigado y que ahí no haya el más mínimo problema. Cuando el río suena, agua lleva. Yo no lo sé, pero ante la duda, yo lo que digo, ante la duda, mejor es ir a votar presencialmente en la Comunidad de Madrid el próximo día 4. ¿Por qué? Pues porque me parece que, tal como están las cosas, ir con tu mascarilla y con todas las medidas de protección que hay establecidas, pues no tiene mayor riesgo. Se ha visto en Cataluña que las personas han ido a votar sin mayor problema. Y a mí, insisto, no tengo datos porque no he hecho ningún estudio al respecto, ni soy un especialista al respecto, pero no me gusta que surjan estas dudas que en otros escenarios se haya producido y que aquí se pudiera producir. Y no me gusta nada que, efectivamente, ahora a las puertas de unas elecciones se contraten a las 700 personas. Porque, no sé, si hubiera un tribunal en el que estuvieran comprometidos... Se reúne, el presidente de Correos se reúne con los sindicatos. Uno es socialista y otro comunista. Y otro es comunista. ¿Y quién van a meter? Gente de los sindicatos, cercana a los sindicatos. Entonces, ¿y eso van a ser, esa gente cercana a los sindicatos, van a ser los que custodien las ACA? Y entonces van a decir, es que ustedes están diciendo, no, no decimos nada, lo que decimos es que las cosas hay que hacerlas bien. Si queremos que sea un organismo y una empresa independiente, lo suyo es que esta contratación de personas, pues, no sé, tenga un mínimo de rigor. Porque si al final, como se contratan, no sé, en España a muchas personas, al final se resulta que es completamente arbitrario y al final es a dedo, oiga, pues usted puede meter a 700 personas que sean de esa cuerda ideológica y de esos sindicatos y, por tanto, al final, si pueden hacer algo, no sé, lo harán. Yo animo a que la gente vaya a votar presencialmente, francamente. Don José María, ¿usted se fía de que el voto por correo esté en mano de esos 750 personas que se van a contratar por correos, de acuerdo con los sindicatos, de que ese voto esté en un sitio a oscura, sin ningún tipo de vigilancia y que se pueda manipular? Eso es un sitio peligroso porque han politizado correos. Y una institución como correos tenía que ser una institución del Estado en manos de propios funcionarios, el jefe de correos tenía que ser un funcionario, pero cualificado, porque anda que no hay personas que han empezado su carrera de correos hace 30, 40 años y ahora están totalmente, hay gente extraordinaria en correos que tendrían que ser los directores o los presidentes, pero no los políticos. Pero que al momento en que pone Pedro Sánchez su amigo y las contrataciones se hacen con los sindicatos, los apagamos, manipulen menos, eso está ya quemado. Es que van politizando instituciones que deberían ser absolutamente instituciones estatales, apolíticas y controladas por funcionarios, no por políticos. Y luego dos cosas más. Que el presidente de Asturias esté incitando a la gente de Madrid a que vote por correo, ya es sospechoso. Pero que Televisión Española se dedique a hacer informes y estudios de 3.800 tweets diciendo que son bulos. Y supuestamente la información que ha corrido por WhatsApp era que el voto por correo no está custodiado por la Guardia Civil, sino por funcionarios de correos. Si eso es un bulo, eso lo pone en la misma normativa de correo. No es un bulo, son opiniones de personas que creen eso. Es verdad que hoy en día, claro, la revolución tecnológica, cada persona es un centro de comunicación potencial, ¿no? Se puede convertir en un centro emisor de noticias, pero claro, porque hay una serie de personas que opinen que eso es un peligro o que no hay que ir a votar por correo, pues está en su derecho de decirlo, que es eso de... Claro, personas que están utilizando el Estado de la manera que lo están utilizando, que han pervertido la política y que han politizado todo, luego ven, en fin, es lo de la parábola evangélica, no ven la pajita en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio, hombre. Por favor, un poquito de por favor, como decía el cartizo. Pues amigos, el voto por correo, seguiremos informando de lo que pasa con el voto por correo. Quiero leer esta noticia muy rápido, que es la siguiente, que dice que Canadá, un padre, atención a esta noticia, un padre ingresa en prisión por oponerse a que su hija menor de edad sea tratada con testosterona para cambiar de género. Un ciudadano de la provincia de British Columbia de Canadá fue encarcelado el pasado martes 16 por expresarse públicamente en contra del tratamiento hormonal que su esposa le impuso a su hija menor de edad. Robert Holger había presentado un amparo ante la justicia tratando de que se frene lo que en Canadá se conoce como tratamiento de afirmación de género, argumentando que esto provocaría daños permanentes sobre la salud de su hija y que él no daba el consentimiento como padre para que esto ocurriera. La justicia progresista canadiense rechazó su pedido y le informó que su consentimiento no era relevante para dicho tratamiento. El juez de turno le advirtió que si salía públicamente a expresar su rechazo al tratamiento sería acusado de violencia familiar y encarcelado, que es lo que le terminó ocurriendo. Se queda uno a cuadros que esté pasando estas cosas. Muy rápido. No, ya no puedes dar ni tu opinión sobre un tema que te afecta tanto como el tema de una persona que es de tu descendencia. Es terrible que eso puede ser así. Nada menos que te metan en la cárcel porque estás en contra. Y por violencia de género. No, por violencia familiar. Sí, sí. En fin, es impresentable. ¿Don José María? No sé, apaga y vámonos, ¿no? Ya este tipo de noticias... Es la dictadura total. Y el absurdo, ¿no? La dictadura, pero es la aburricia que yo siempre utilizo ese término que utilizaba, que le gustaba tanto a don Julio Caro Baroja que estamos ante el dominio de la aburricia. Pero esto es... ¿Cómo se comprende? Y de la insensatez. Es que hay cosas que no son ininteligibles, ¿no? Bueno, yo creo que esa persona terminará saliendo de la cárcel. Lo que pasa es que el daño ya está hecho. Bueno, totalmente. Pues amigos, vamos a conectar con nuestra querida Verónica para que nos informe de su opinión, de los whatsapps que ustedes están mandando. Adelante, Verónica. Muy buenas noches para ti, Jesús Ángel. Y muy buenas noches para todos. Así es. Pronto vamos a leer ya los comentarios de todos nuestros telespectadores. Pero antes, quiero recordarles todas las formas que tienen de contactar con nosotros y, por supuesto, de visualizar nuestra maravillosa programación. En nuestro canal de Telegram, Distrito TV, nuestro canal de Dailymotion, Distrito TV, Patreon, Distrito TV, para todas aquellas personas que se encuentran en Estados Unidos, que son muchísimas, que siempre leo sus whatsapps, tienen la plataforma Roku en Estados Unidos también, Distrito TV. Allí pueden contactar con nosotros. Y como siempre, soy yo, la que traigo las buenas noticias. Ampliamos mucho más el poder llevarles una información veraz, una información verdadera. Ahora también, a través de nuestro whatsapp 669728673, pueden escribir quiero información. Si desean recibir esa información veraz que siempre da la resistencia. Allí podrán ver nuestros programas con distintos links que los llevan también a las distintas plataformas donde pueden ver toda esa información. Ahora sí vamos con todos sus mensajes. Madrid se está jugando, se la está jugando, perdón, el próximo 4 de mayo. No podemos dejar que la izquierda se quede con una de las pocas comunidades libres que queda en España. Y dicen, comenzaron los juegos del hambre. Pues efectivamente, estamos hablando que Madrid es un oasis de libertad, un oasis donde la gente por lo menos puede vivir y no está sometido a esa dictadura marxista y esa dictadura cultural. Y lógicamente, si se pierde Madrid, pues caerá en manos de las que no deben. Y en eso, en eso los madrileños son soberanos y tendrán que elegir el próximo 4 de marzo. Es así, yo me vine de Venezuela a una ciudad, a una comunidad que es libre. Y tenemos que seguir manteniendo esa libertad. Vamos con otro mensaje. Montero e Iglesias quieren apoderarse de España entera con su agenda chavista-castrista. ¿Qué tendrá que pasar para que los españoles peleemos por lo que realmente queremos? Tenemos otro mensaje más. Sánchez es un pamplinas y mentiroso. Pacta con todos y solo se mueve por sus intereses propios y personales. No le importa a la gente, ni los comerciantes, ni la pandemia. No le importa a España. A Sánchez solo le importa a Sánchez y después Sánchez y más tarde Sánchez, amigos. Por lo tanto, domen nota. Es así, Jesús Ángel. Nos vemos ahora. Un saludo, Verónica. Y vamos a irnos a publicidad porque va a venir Mabel Petit, amigos. Las últimas noticias de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando con Joe Biden? Esa caída en el avión. Pero también este documento que ha salido a la luz. Ya no se llama la administración Biden, sino Biden-Harris. Harris, se están parasitando ya al gobierno ante esta situación dramática que está viviendo el presidente de los Estados Unidos. Es Joe Biden, Joe Biden. ¿Quién está detrás de Joe Biden? Todas las tonterías que está diciendo, amigos. La última de todas, que si tiene usted un perro, se le puede curar de cáncer. Pero antes de irnos a esto, déjenme que le haga una recomendación. Recordarles que en el año 2007 abrió sus puertas al público el Instituto de Implantología Estética Dental, Instituto CEI, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a sus pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reúnen todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrece soluciones a cualquier paciente desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consulte su caso. Su salud y su sonrisa son nuestro compromiso. Visite la página web institutosei.com, donde podrán encontrar ejemplos de casos como el suyo. Presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI, nunca pierda la sonrisa y quien va a perder la sonrisa, amigos, va a ser Joe Biden y Kamala Harris después de la publicidad. Volvemos muy rápido. ¡Gracias!